¿Qué es el audio de cada aparato? Los ritmos, tu sintetizador, ya con todos esos movimientos, todos esos cambios que tú estás haciendo para que la música también tenga esa interactividad y no terminar, porque puedes hacer música a través de loops ya pregrabados, loops que ya vienen bajos ya hechos o que ya no los puedes manipular tanto, solamente unos cuantos efectos, pero aquí, como viste, aquí estás con los filtros y creo que es más interactivo y es más manual. Entonces yo apuesto por las dos cosas. Primero, bueno, o sea, que nosotros nos gusta lo analógico, pero lo digital también es maravilloso. Entonces yo apuestaría primero empezar con lo analógico y pasarse a lo digital. Tiene muchas ventajas usar aparatos analógicos. La principal yo creo que es el sonido. Otra es de que muchos de tus sonidos que creas ahí son irrepetibles. A veces programas una línea de bajo o un sonido y quieres recrearlo después y ya no es lo mismo. Entonces eso es de las cuestiones como que te dan mayor libertad a un aparato digital. Lo digital pues es un preset y le mueves tal valor y siempre va a ser el mismo. El aparato digital, el analógico, depende inclusive hasta la temperatura de los sintetizadores. Siempre hemos sido músicos electrónicos. O sea, desde que empezamos hace muchos años, empezamos como músicos electrónicos. Lo de Norte fue realmente un concepto que ahora sí que en ese momento fue, ¿sabes qué? Vamos a experimentar con un sonido regional, con un sonido mexicano, con un sonido que quizás nosotros ni nos gustaba en ese momento. O sea, realmente era como, ¿sabes qué? Pues no nos gusta la norteña ni la banda, pero si conocemos todos esos aparatos electrónicos y ya los dominamos y sabemos cada detalle de ellos, ¿por qué no tomar esos elementos regionales y reciclarlos por medio de estas tecnologías? O sea, retomar ese sonido que no nos gustaba porque, por ejemplo, yo no veo a Ramón escuchando el recodo, por ejemplo, en su casa. Ni a mí me van a escuchar teniendo esos discos. Sin embargo, fue un concepto de decir, vamos a retomar eso y crear algo que nos guste, algo que cuando ya pasas el sonido de la banda por este filtro y que lo pasas por esta caja y que con este sampler lo manipulas, se crea algo totalmente distinto, pero al final tiene ese sonido de la raíz.